buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a mi mundo en tela soy mari y hoy es 18 de abril del 2022 y bueno estoy saliendo completamente en vivo ya me veo aquí en mi tableta norma lópez buenas tardes señora mar y buenas tardes para ti norma cómo estás por aquí amanecimos con un frito sabroso bajo la temperatura no llovió pero bajo la temperatura y está bien bien agradable porque ayer y el sábado estuvo sumamente húmedo rosana trobato hola mar y buenas tardes mariam paro áreas de lópez o la bendiciones para todos familia rojas grillo que no es otra que gabriela hola se ve y se escucha bien muchacho imagínense de ahí mismito de ahí a la hora y yo salgo así y doy la vuelta y está que me están diciendo mal y ella está en en áfrica del oeste en mali y me está diciendo que me está viendo y me está escuchando bien lo que es la maravilla y el milagro de de la tecnología el interno que estando tan lejos y teniendo tanta agua de por medio este sin embargo estamos aquí visitándonos y tomando café continuamos tomando café señores definitivamente también rosana que está en barquisimeto venezuela también me está verificando que se está escuchando y se está viendo bien norma también ya va déjenme poner mi tableta con un segundo y hoy continúa la serie o la miniserie de café culture o café cultura con las telas hermosísimas de norco y hoy voy a darle la explicación de el proceso que utilicé vamos a ponerlo más para acá qué pasa es que cuando pongo así sale la la lámpara pero ni modo mi lámpara estela definitivamente señores si tú haces punto de cruz si tú tejes si tú haces algún bordado o algún tipo de manualidad donde esté amerita que por largos periodos de tiempo tú estés concentrado en un solo espacio y que necesites buena iluminación para poder no solamente ver el dibujo o el diseño que estás haciendo sino también la tela y los puntos etcétera etcétera o los detalles con los que esté trabajando estoy pensando en la gente que borda piedrería o sea bisutería todas estas cosas este definitivamente este les recomiendo las lámparas estela es una maravilla yo no sabía lo que me estaba perdiendo en serio y me ha reanimado a hacer mi punto de cruz nuevamente porque uno de los detalles a veces con ciertas manualidades es bueno como todo este igual es para shorty quilting porque si tú empiezas a hacer y de repente las costuras no te quedan bien y te cuesta mucho ver y sacar los detalles o sea quizás te desanimes y no lo hagas o no lo hagas con la frecuencia que deberías de hacerlo sin de verdad lo disfruta yo disfruto mucho el punto de cruz pero una de las mil limitantes que tengo hoy en día es bueno mi vista no es 20 20 y definitivamente me hacía falta una buena iluminación para animarme o sea para para que vea que rinde porque el detalle es que si uno no está viendo claro pues por supuesto tú te vas a tardar más para poder hacer un punto tras otro entiendes es de lógica entonces definitivamente estela la recomiendo aquí debajo está un enlace que puedes visitar la página de ellos desde ya les digo porque la gente siempre chilla y así es la palabra no puedo decir otra este precio bueno eso es calidad y lo que es bueno y lo que es de calidad cuesta ok y bueno este y hoy déjenme enseñarle hoy es lunes lunes desordenado voy a empezar a decir hoy es lunes desordenado para que ya las personas sepan hay la señora mar y viene hablando de muchas cosas exactamente y bueno quiero enseñarles por dónde va mi punto de cruz mire que lindo hay mientras más más va saliendo más me emociona es más está abordando este hace un ratico hice y me atrasé y me atrasé lamentándolo mucho y bueno hoy voy a decir quién se lleva el combo este obsequiado por la página de favor de este nuevo proyecto de punto de cruz que ellos están promocionando en este momento yo voy a estar participando yo lo voy a estar haciendo el viernes les expliqué con miles de detalles de qué se trata este este bordemos lo mismo y comienza el próximo martes el 19 ok y el viernes este hubo una oportunidad para ganarse este combo que ellos muy amablemente nos envíen me enviaron para que lo compartiera con ustedes y en el combo ya ustedes saben va a llevar la bolsa lleva los hilos para realizar el cuadro lleva las chapitas para guardar los las madejas y también está un buen trozo de tela y la cajita extra para que es que es alusiva a lo que es el proyecto en línea general y para meter ahí que si la tijera las agujas la madera etcétera etcétera y el concurso ahorita empiezan a yo quería participar hay porque yo no me enteré hay porque usted no me dijo hay porque ya 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 este el la oportunidad estuvo abierta por 24 horas empezó desde las 2 de la tarde el día del viernes hasta las 2 de la tarde del día del sábado y las en esas 24 horas las personas que comentaron y siguieron todos los requisitos que dije en en esa oportunidad el viernes por supuesto van a estar o han estado participando y son 23 nada más cada vez se reduce más la lista este son 23 personas que cumplieron con todos los requisitos y bueno al final antes de despedirme no se preocupen que vamos entonces a saber quién se lo lleva ok y nuevamente es el proyecto se va a llamar somers home es de punto de cruz es algo que no tiene que ver con patch ory quilting pero tiene que ver con manualidad y este y definitivamente se me ha despertado nuevamente mi gusanito de punto de cruz otra cosa que quiero enseñarles recibí una gran otra grata sorpresa el viernes en la noche me llegó un paquete donde los fabricantes o los que producen ustedes me han visto aquí está el lápiz con el que estoy a veces asentando y abriendo mejor mis costuras estos productos se llaman acor así como ustedes lo ven aquí ahora van a tener una nueva presentación ahora sus productos van a estar identificados con este papel verde y ellos no solamente producen el líquido para planchar o el pegamento para unir nuestras piezas ellos producen otras cosas y su base de su empresa pues de su industria su base principal este está en canadá está en canadá y saben que me ofrecieron que ellos cuando yo desee ellos pueden colaborar con el canal preparar una caja o una cesta con sus productos y bueno regalárselo a alguien de mis seguidores y como ya estoy próximo el canal está próxima a llegar a los 150 mil este suscriptores este ya lo había pensado o sea ya lo estaba planificando que cuando llegue a los 150 mil voy a estar haciendo voy a regalar pues voy a comunicarme con las diferentes empresas o fabricantes que con los que yo tengo contacto para ver si quieren colaborar con el canal y bueno que me manden que por ejemplo ellos estarían mandando este sus productos y así las otros fabricantes y lo mejor de todo lo mejor lo mejor lo mejor es que la manera como ellos van a dar su regalo es que te lo van a enviar directamente a donde sea que tú te lo ganes y eso quiere decir que no van a apagar el envío una maravilla sumamente generosos bueno y me mandaron este es el combo que se consigue en amazon que trae el pegamento trae el lápiz con el que ustedes me han visto utilizar y este es un repuesto de este líquido y también ellos ofrecen este es el pegamento el potecito del pegamento y este también es repuesto de pegamento y también tienen esta presentación de líquidos que me parece genial porque el líquido es lo que en mi opinión creo que se va a consumir más rápido buenísimo y también me mandaron este aerosol que es pequeñito súper súper cuche en fin y venían dos chocolates de las cuales ya el señor daniel no se preocupen que si yo me voy más largo es porque estoy haciendo propaganda quien esté desesperado bueno simplemente puede ir buscar un café regresa ya lo mejor entonces ya vas a encontrar la clase y mandaron dos chocolates fíjense que tiene la figura de la compañía todo esto es marketing lo que llaman marketing en inglés este propaganda y son chocolates fuertes chocolate oscuro con algo de menta venían dos ya uno no existe y éste me lo estaban montando guarda el fin de semana pero dije no te lo puedes comer porque quiero enseñarlo para que vean lo que me mandó ya les voy a decir serena serena nuestra nueva amiga serena que es del serena y el grupo de a con makers aquí está a con me que así como se llama la compañía una maravilla una maravilla déjenme quitar esto de aquí porque está como atravesado y que más les iba a informar creo que ya informe lo que necesitaba pendiente sobre todo las personas que comentaron antes de que se cumplieran las 24 horas y si alguien que comentó y éste de repente no tiene ni un dedito ni un corazón de mi parte es porque simplemente contestaste o comentaste tarde quienes quien quieran saber si estaban participando o no estaban participando en en esta lista para este combo de facware shop puedes revisar tu comentario y si tiene el dedito hacia arriba y el corazón prendido es que estás participando ok o sea de mi parte de mi mundo en telas quien tenga nada más el dedito hacia arriba significa que esté lo más seguro es que tu canal está en privado y yo no pude verificar que mi canal estuviera suscrito en tu cuenta y les estaba diciendo vamos les voy a enseñar el proceso esto hace así que creo que ya me pasé hace rato de los cinco minutos de saludos y me han preguntado mucho por el stand este stand lo compré en amazon creo que lo publiqué en mi página de amazon si alguien quiere revisarlo y es básicamente este banderín o pendón ok para empezar la parte principal o lo que es llamativo de este banner o del banderín es parte de lo que es el uno de los dos paneles el viernes se me pasó enseñarles espero que también las amigas de mi mundo en tela el grupo unidas por mi mundo en tela este me recuerden las fotos si no se me va a volver a pasar al final por favor para enseñarles las fotos de sus bloques el viernes no lo pude enseñar no lo pude no se me olvidó y en la colección de café culture que si alguien quiere verla con lujo de detalles puede ir a la clase del lunes pasado y ahí yo se las enseñe una por una en la colección trae dos paneles ok este es el panel que yo he llamado el panel grande y este es el panel pequeño que los dos son más o menos del mismo tamaño la diferencia es el dibujo ok el grande el que yo llamo grande es alusivo a lo que es el anuncio donde le hacen por ejemplo en las cafeterías le hacen anuncio a los diferentes cafés estilos y nombres y etcétera etcétera que tienen y este es más de cuadrados y la semana pasada que les enseñe a realizar el camino de mesa este camino de mesa ok el camino de mesa lleva cuadrados del panel pequeño ok el banner o el banderín lleva el cuadrado o la pieza principal no es un cuadrado más o menos un rectángulo de la pieza principal lo estoy sacando del panel grande ok y les voy a enseñar en unos minutos este lo que van a necesitar para hacer este banner por supuesto que de no tener este mismo panel o sea esta misma tela este mismo panel por supuesto que tú lo puedes hacer si te llama la atención hacer algo o un pendón pequeño o un banderín como éste este lo puedes hacer con cualquier otro panel ok déjenme poner mi reloj porque tampoco me dio tiempo de ponerlo y vamos otra vez para allá puse media hora porque si no lo pongo se me va a ir se me va a ir ya imagínense ya se fueron 15 minutos ay sí señora haciendo propaganda comercial yo no sé por qué hace eso ay ojalá que la gente hoy haya amanecido como con mejor ánimo verás así que bueno déjenme entonces oído al tambor para las personas que quizás estén interesadas en comprar el combo porque tengo combo disponibles para hacer de una vez en los anuncios para hacer el panel el banderín ok el banderín y también para hacer el individual que está aquí arriba el individual se lo voy a enseñar con detalles etcétera etcétera el miércoles hoy voy a estar hablando con detalles del banderín y si compran el kit si compran el kit por ejemplo el del banderín esta es este es el kit y en el kit tú vas a recibir múltiples tiras ok inclusive tiras de diferentes tamaños múltiples tiras más que suficiente tiras para hacer lo que es el borde alrededor que eso es prácticamente lo que vamos a estar haciendo y quiero enseñarles esta porque esta tela no es parte de la colección pero también es de norcott y miren lo cool más cool que es esta tela tiene este trozo comienza con oscuro es tipo lo que llaman hombre ok en degradé y definitivamente combina perfecto con estos marrones y bueno llevan todas estas tiras y todas las tiras son de la colección excepto esa y van a tener tanto el kit del panel como los kits de los individuales van a llevar extra un cuadrado para hacer el posa taza ok entonces en el kit del banner y también en el de el kit del individual más o menos más o menos es casi igual llevan dos piezas extra que va a ser este cuadrado y va a ser el reverso ok van a tener dos cuadrados que uno es el centro para poder hacer el posa taza y por supuesto este es el reverso del posa taza las telas del posa taza los cuadrados y el reverso varía ok no siempre van a recibir exactamente las mismas telas que ustedes están viendo aquí lo que si llevan garantizado es que todas las telas son de la colección ok pero quizás el que te toque a ti dice algo aquí diferente o que el reverso sea diferente pero todos van a ser de la misma tela igual va a suceder con el banner pero quizás el que te toque a ti dice algo aquí diferente déjenme un momentico para donde lo puse hello donde está chicos se ve esto donde lo puse un segundo que estoy buscando el será que lo recogí y si está aquí estaba abajo ok entonces cuando ustedes reciban quienes compren este kit quien no compre el kit por supuesto ya lo dije tú puedes buscarlo hacer este banderín con cualquier otro panel y de arte con las tiras etcétera etcétera pero si tú llegas a comprar o tienes acceso a lo que son las telas y quieres hacer tu banderín entonces tú vas a necesitar diferentes tiras y por supuesto la tela de reverso etcétera etcétera entonces las personas que reciban el kit vas a recibir esta cantidad vas a separar todas las tiras las vas a separar a un lado ok vas a agarrar el cuadrado del posataza y lo pones a un lado algunos kits van a llevar esta parte que es del panel al otro quizás no van a llevar exactamente esta pieza pero definitivamente vas a llevar tela suficiente de la de grano y también la tela barista ok quizás en esta presentación quizás en presentación sola y ¿y por qué sucede eso? bueno porque la cantidad de esta parte de los paneles es limitada ok entonces quizás tú vas a recibir estas dos quizás vas a recibir una sola o quizás vas a recibir la misma cantidad de tela pero por separado vas a separar todas las tiras a un lado luego el individuo que digo el posataza y el reverso del posataza también lo vas a poner a un lado este es el ribete es una tira y media de ribete vas a separar el reverso del banner ok esto no lo vamos a estar usando ahorita y lo regresas a la bolsita ok y van a recibir el pedazo con el dicho del panel ok y nuevamente el cuadrado de el posataza y el dicho del banner varía va a variar de un kit a otro ok no todos los kits van a ser exactamente iguales si alguien quiere específicamente alguna parte va a tener que pagar extra por ese extra especial corte que de repente se van a estar antojando ok de resto este puede ser que en alguno de los kits vaya específicamente esta parte en otros quizás va esta parte en otro va la otra parte en fin que quede esa parte clara luego van a sacar su panel lo van a planchar definitivamente necesitamos plancharlo y luego aparte de las telas que se necesitan para poder hacer el banderín van a necesitar flis o una guata que sea compacta yo he estado utilizando la que tiene pegamento por un solo lado definitivamente pudieran utilizar la que tiene por los dos esta en particular lo hice con la que trae pegamento por un solo lado y el lado del pegamento lo puse hacia arriba pero luego que lo termine porque este es mi muestra este es mi experimento y a la misma vez o sea es la es el mejor ejemplo que tengo noté que queda como un poquito más flojo si el pendón uno lo va a colgar en la pared va a estar colgado en la pared la pared le da firmeza a cualquier pendón no importa el tamaño que tenga pero la pared le da firmeza como esto prácticamente está colgado en el aire entonces el tiempo de no de utilizar nada más la el flis o esta guata compacta queda más aguadito entonces pensé que el que voy a estar haciendo con ustedes le voy a colocar una capa de entretela ok y esta entretela es de la marca pelón que todo el mundo lo conoce y este en particular es 809 ok 809 de corbón este pelón es la misma entretela que se le pone a los puños de la camisa los cuellos de la camisa para que queden paraditos para que no después no se pongan todos y la guata que estoy utilizando que es flis es esta que ésta por ejemplo es la que tiene por los dos lados tiene pegamento pueden utilizar esta que tiene por los dos lados o pueden utilizar la que tiene un solo lado este o la que no tiene también o una guata de esta de poliéster lo más delgado que tú consigas y quería enseñarles cuál es la que yo he estado utilizando y hace rato hace tiempo yo hice este ejemplo para las personas que quizás en tu país o donde tú vives se te hace difícil conseguir el flis se te haga inclusive se te hace difícil conseguir el foam con el que hacemos los bolsos yo hice esta muestra porque esta muestra está hecha con la tela de tope luego le coloqué una capa de esta misma entretela luego viene la guata de poliéster la más delgada que consigan y luego una tela de fondo uno lo acolcha y esta pieza agarra bastante cuerpo y la entretela ayuda a que quede más firme entonces para esta para este caso que quiero que el pendón quede más paradito más firme definitivamente la entretela me va a ayudar incluso incluyendo el flis que es una guata más compacta que la de poliéster pero que definitivamente mezclando las dos va vamos a tener mejor resultado ok si no te importa no quieres no importa que te quedes así flojito bueno use cualquier retazo de guata que tú tengas a tu alcance y es el mejor sustituto que creo para él lo que es el flis puede ser lo que llaman en muchos países el pañol en sí que es como algo como una cobija o como un fieltro este un poquito más grueso o fieltro en su defecto también fieltro ok esas son las cosas que vamos a estar necesitando y luego que es plancha en su déjenme estirarlo aquí un poquito una vez que lo planchen puede ser que si tu pieza va bastante derecha no le vas a tener que hacer absolutamente nada este está vamos a tratar de emparejarle todos los lados entonces vamos a ponerlo aquí 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 para que la pieza esté completamente derechita y lo que hice fue doblarlo la mitad y buscar los lados que tengan más cortos y ya ok luego esta pieza que va a ir en el centro la van a doblar dos veces la van a doblar una vez y vamos a sacar una marca aquí y luego la van a doblar otra vez ok necesitamos conseguir el centro de esta pieza en cruz ok vamos a decir de aquí aquí y de aquí aquí la entretela van a necesitar un pedazo de 11 pulgadas y media por 16 pulgadas que este va a ser el tamaño final la entretela la estoy cortando en el tamaño final exacto del tamaño del pendón que vamos a estar haciendo y van a cortarla completica y luego van a buscar el centro aquí y van a buscar el centro aquí y lo marcan luego los dos dobleces que hicimos van a jugar con él y van a alinear este medio aquí este medio aquí este medio aquí este medio aquí esto que yo estoy haciendo aquí la entretela para el primero lo hice en la guata ok definitivamente así es mucho más fácil y como esta guata tiene pegamento por uno de los lados y puedes usar guata no perdón esta entretela oeste este estabilizador tiene pegamento por uno de los lados entonces voy a aplicarle calor para qué se ya un segundo más o menos se abriera aquí aquí y sin tocar el pegamento de la entretela vamos a aplicarle calor hasta que esto más o menos se adhiera aquí 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 esta entretela ya tiene unos cuantos meses que yo la compré en patchwork y quilting uno no utiliza mucho entretela de vez en cuando y yo creo que las personas que hacen bordado utilizan más entretela que que más nadie o estos estabilizadores también pudieran ser de estos estabilizadores que que después lo pudieras arrancar pero yo quiero que se quede para que me le dé estabilidad ok entonces más o menos lo pegamos o sea activamos el pegamento y también pueden agarrar dos alfileres déjenme agarrar estos maravillosos magic pins también pudieran hacer así con alfileres que sean que tengan que sean delgados porque la idea es que esto no se nos vaya a mover y de aquí vamos a empezar la parte más divertida de este proyecto que es jugar con estas tiras si llegas a recibir estas tiras que están muy gruesas todas estas tiras están cortadas aproximadamente a una pulgada y media entonces vas a tener que no tienen que estar perfectas cortadas aquí podemos cortar vamos a cortar vamos a quitar primero esta parte blanca aquí esta parte blanca aquí no nos va a servir absolutamente para nada déjenme quitar esta parte aquí ok y luego corto a un y medio de ancho y vuelvo a cortar aquí a un y medio de ancho y aquí tienes otro pedacito que no lo vayan nada de lo que va quedando aquí se va a eliminar porque el posataza el posataza va a salirte ya tienes en el que tienes el cuadrado y tienes el reverso las tiras que van a ir alrededor del posataza que van a aplicar exactamente la misma técnica van a ser todos estos retazos que te van a ir quedando luego que terminemos de hacer el banderín y nos sobra y te va a sobrar suficiente tira que luego que hagas el posataza inclusive vas a continuar teniendo retazos que luego podrás hacer inclusive este otro posataza o agarra olla eso sí podrás hacer lo que es el tope porque en el kit no va la tela para esta parte ok pero te van a quedar te van a quedar así inclusive te va a quedar más que esto y después vas a poder hacer este que está aquí inclusive o sea estamos aprovechando el 3000 por ciento de las telas vamos entonces a llevar todas estas tiras a la máquina y comenzamos a déjeme prender una máquina porque será que los lunes siempre son más le cuesta uno más organizarse yo tengo un día a la semana que lo llamo flojera y ese día es jueves cuando amanece siempre le digo a Daniel hoy es jueves de flojera hoy es jueves de flojera vamos a ponerlo así ok aquí está y como el panel es oscuro el fondo es oscuro entonces lo que me gustó fue colocar la primera las primeras tiras alrededor que fueran de las más claras ok entonces vamos a empezar con la del grano de café fíjense que está la tira completa no van a estar cortando absolutamente nada y la primera tira en cada uno de los lados la van a colocar prácticamente derecha alineada con el borde de su panel ok y si tú quieres reducir que no quieres de repente que te aparezca algo más blanco del dicho o del panel lo puedes hacer pero honestamente yo creo que no importa vamos a colocar la tira un poquito más arriba de este borde ok todas las tiras que van a ir van a ir un poquito más arriba y aquí vamos a coser menos de un cuarto de pulgada no tienen que cuidar el ancho de pulgada de la costura pero no recomiendo que sea más ancho de un cuarto de pulgada porque entonces vas a necesitar más tela para poder cubrir el espacio entonces puede ser algo menor que un cuarto de pulgada de ancho vamos aquí y como ustedes saben mi otra máquina está en la tienda del spa le están haciendo su spa está relajándose por lo menos está descansando por ahí cita y la tienda me la han entregado todavía entonces no se preocupen que ya van a ver hasta dónde y aquí pueden rematar un poquito yo no aquí tengo las tiras ok y esto es lo que van a tener fíjense la distancia que cosí menos de un cuarto de pulgada y este exceso que tenemos aquí lo vamos a cortar un poquito más abajo ok un poquito más abajo y esta la colocamos a un lado porque la ya la usamos o sea esta este dibujo no lo vamos a volver a usar en este lado lo vamos a volver a usar en cualquier otro lado pero no en este y por ejemplo las personas que no compren el kit y quieran copiar esta idea y hacerla definitivamente te recomiendo que mínimo tengas unas 5 diferentes telas porque más o menos cada lado se lleva 5 diferentes telas ok este primero lo hacemos así les recuerdo que esta entretela tiene pegamento si quieren pueden pasarle un poquito la plancha asegúrense que abra bien yo no lo voy a hacer y para la siguiente que tal si colocamos esta del café y en el kit es posible que lleven tiras un poquito más cortas aunque esta también sirve ok esta también les va a servir para los lados pero puede ser que lleven tiras que van de orilla a orilla que son larguísimas o que sean otras que son un poquito más cortas presten atención porque las más largas están pensadas para los lados para los verticales porque sobre todo el segundo que es un poquito más largo que este ok porque en el segundo ya vamos a tener agregadas las tiras aquí abajo entonces pueden seleccionar sus tiras las más largas las menos largas y por supuesto a medida que vayan necesitando ustedes pueden medir y ver cual tira te convenga mejor ok voy a colocar esta y la idea es para que te quede esta idea como de abanico aquí está esta idea de abanico las tiras no van a ir cosidas una después de la otra porque va a ser como muy aburrido la vamos a colocar de lado y nuevamente vamos a dejar un exceso pasando el borde fíjense ahí lo están viendo clarito y este lo voy a colocar aquí en la punta y de aquí la voy a torcer ok la vamos a torcer así no la vas a torcer muchísimo porque entonces vas a tener menos variedad en verdad esto es un esto es bien genérico oyeron esto no tiene mucha mucha ley y aquí más o menos vamos a empezar a coser calculen más o menos la altura de este de esta línea que tenemos aquí y nuevamente vamos a coser más o menos la tela la va a dejar no la tela que está abajo la va a dejar no la tela que está abajo no se va a dejar y es por eso que le estoy diciendo que van ustedes van a estar trabajando prácticamente con retazos y les van a salir más retazos ok esta parte de aquí abajo como ya la ya le unimos la otra la van a levantar y la vamos a cortar díganme si esto no es genial ok tiene que ser perfecto no no recomiendo el corta el rot el cortador porque pueden cortar la entretela y esto que ustedes ven aquí lo van a guardar porque de estos pedazos es que va a salir el posataza ok entonces los pedazos madres una pulgada y media mínimo pero esto es el retazo madre lo van a poner a un lado y los retazos hijos los van a poner a otro lado ok y aquí más o menos lo abrimos y esta parte es fina porque tiene los granos de café y vamos a cortar un poquito más allá así lo ve mejor un poquito más abajo de este borde y este es retazo madre va a parar la pila de retazo madre y aquí vamos a abrir si en vez de utilizar entretela en verdad no es ley que tengan que hacer esto con entretela pero si quieren hacerlo directamente en su retazo de guata está bien lo único que tienen es que asegurarse que estas piezas se abran bien ok ahora vamos podemos colocar la tira de esta fe y nuevamente vamos a alinear hacia esa punta un poquito más arriba un poquito más pasando el borde y aquí hacemos y aquí hacemos les recuerdo esta costura no es obligatoria de que tiene que tener un ancho constante inclusive si no cosen derecho honestamente no se va a ver no se va a notar ok abrimos para ver y lo más importante es que poco a poco vayamos cubriendo la parte de la entretela hacemos esto volvemos a abrir y adivinen que ahora tenemos otro hijo ok corten y corten un poquito más allá de la costura oyeron no vayan a estar cortando al ras de lo que acaban de coser y este retazo que está aquí es hijo va a la pila de los hijos y aquí abrimos y vamos a cortar este pedacito aquí un poquito más allá de este borde y este que está aquí a pesar de que tiene el ancho del original pero definitivamente este a menos que de repente tú hagas así y ya después al final quieras poner un solo pedacito aquí en esta esquina de todas maneras este yo considero que es hijo es retazo hijo y abrimos nuevamente esto también se puede hacer con la plancha pero si la entretela que utilizas el pegamento es muy fuerte este acuérdense que tenemos que recortar lo que nos va quedando aquí abajo entonces fíjense ya aquí prácticamente tenemos cubierto todo este lado ya la entretela está cubierta la idea es cubrir toda la entretela pero todavía me falta un pedacito aquí arriba y llevamos una dos y tres vamos entonces a poner de la oscura porque de la oscura porque me provocó y nuevamente vamos a tratar de alinearla aquí ok aquí en esta punta así montada alineada fíjense que no estoy alineando borde con borde sino que estoy montando una tira después de la otra y aquí vamos a tener que subirla un poquito más ok que pase allí y aquí podemos hacerlo así y esto lo pueden hacer para cualquier tamaño de algún panel se puede hacer con flores sobre todo si compran el stand por ejemplo esto aquí y ahí estoy cosiendo voy a apagar porque no vale la pena cortar esta tira aquí abajo porque está en el aire ok entonces la puedo cortar inclusive antes nuevamente antes de cualquier otra cosa vamos entonces a cortar el exceso de la que está aquí debajo y este pedacito que sale aquí es hijo abrimos abrimos mandamos planchamos con el super rodillo y este aquí lo podemos dejarlo para ahorrar tira déjenme buscar pasó la media hora de clase pueden comenzar a hacer preguntas si quieren por favor con letra mayúscula se les agradece para poderlas ver para que sea más fácil para mí poderlas ver por supuesto si está en mi capacidad poderse la responder y en unos minutos aquí no hay ustedes van a sentir donde haya entretelas ok y un poquito más antes lo podemos cortar así estamos ahorrando un poquito más de tela y esta definitivamente es madre va al pilón de la madre y aquí hacemos así hacemos así lo vamos a abrir y ya llevamos cuatro le dije que más o menos llevan cinco entonces vamos a tratar de buscar una para que nos cubra esta este espacio que tenemos aquí de entretelas están viendo este espacio tenemos que terminarlo de cubrir y yo lo que hice fue tratar de aprovechar cualquier eh otro rectángulo o retazo de un tamaño un poquito quizás más grueso y fíjense cómo él comienza más o menos aquí arriba y termina aquí ok entonces vamos a podemos usar déjenme ver si puedo usar esta aquí que es del kit hacer como decir así y lo voy a cubrir déjenme buscar un pedazo grueso de la mía vamos a déjenme cortar aquí déjenme coser este aquí y así cuando lo saque déjenme calcular aquí esto es la idea no importa que ya hallamos o busco déjenme buscar aquí estos son para las tiras vamos a poner para no repetir déjenme ver si de esta tengo gruesa no tengo gruesa bueno entonces vamos a poner otro de este de la de café ok todas estas piezas no se preocupen que las va a llevar el kit lo bueno es que cuando yo hago vamos a hacer así lo importante es que esta parte de aquí viene la línea verdad este es el borde ok de aquí para arriba esté cubierto vamos a tratar de hacerlo extender o pudiera extender esta línea del borde hacia acá para que cuando cuando miran cómo van a hacer y esa es la otra campana que me dice que quedan diez minutos de la transmisión y preguntas con letra mayúscula vamos a ponerlo ahí en la puntita y aquí tata más que suficiente aquí vamos a quitar este pedazo que está aquí es el que está debajo fíjense todas las telas que se están uniendo aquí están viendo todas las telas más o menos no tiene que ser para nada medido o exacto este proyecto es sumamente noble no es rígido y aquí vamos a cortar así y esto es hijo y el pedacito de que lo hice para donde lo mandé este es hijo no boten nada hasta que termine porque por ejemplo de este lado aquí cuando cortemos al ras de la entretela que ese es el tamaño final del pendón vamos vamos a tener vamos a obtener este pedazo que está aquí o si quieren para aprovecharlo de una vez es posible que lo podamos usar en alguna de las otras puntas esto lo ponen como hijo y ya el primer lado ya el primer lado está listo están viendo cómo vamos a comenzar la otra parte comienzan vertical de la derecha luego voltean su panel y van a seguir o sea en el orden es como va este lado luego va a ir este lado luego va a ir este lado y luego va a ir este lado ok tiene que ir en esta dirección por supuesto que pudieras hacerlo quizás las personas que son zurdas lo pueden empezar del lado izquierdo y van hacia la derecha yo soy derecha voy de la derecha hacia la izquierda mi cerebro eso tiene más lógica así entonces ahora nos toca este lado de aquí podemos comenzar medimos las tiras que tenemos y esta nos va muy bien y recuerden que les dije que la primera siempre va a ir al ras del borde unida como pachón normal y lo más importante es que estén seguros que todas estas que están aquí estén bien empujadas y este ancho va a ser exactamente el mismo que he venido haciendo si tienen su doble arrastre todas estas piezas van a pasar mejor y más rápido el borde va a poner agujas y aquí vamos a coser hasta más o menos hasta este borde que está aquí ok esta es la guía déjenme pueden hacer esto vamos a hacer esto aquí y hacemos esto aquí ok es como decir la continuidad de ambos bordes están viendo lo marca y eso lo pueden hacer con la P y aquí abrimos y automáticamente cuando hacemos esto ya la parte inferior de la primera tanda de tiras nos queda sellada todas las puntas tata y esta y esta deberá ir un poquito más allá del tamaño bien sea de la guata o de la entretela y vamos a cortarla un poquito más allá un poquito más acá de el borde y nuevamente este es hijo porque no es suficiente y de aquí vamos a comenzar otra vez a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí pero ahora vamos a en vez de agarrar desde este punto aquí no lo vamos a estar vamos a estarnos guiando como decir desde aquí desde el borde donde esté la entretela más o menos aquí y de aquí van a ir en abanico las otras tiras y déjenme quitar este desorden que tengo aquí voy a revisar las preguntas y no se preocupen que el miércoles seguimos ok y el individual básicamente es la misma técnica técnica de tiras y acolchar a coser y acolchar acolchar y coser a la misma vez ok es más o menos esta misma técnica ok y aquí va saliendo díganme si no se ve espectacular definitivamente estas telas hablan y se decoran solas déjenme poner todas estas tiras que son de este kit que tiene dueña este kit tiene dueña entonces para que no vaya a confundir ok vamos a revisar las preguntas si tienen alguna pregunta y déjenme ver quién está Gabriela me puedes Gabriela por favor Gabriela que es familia rojas grillo me puedes decir un número por favor del 1 al 23 3 y el número que Gabriela nos diga será la ol déjenme decirle que hay un caballero participando la ol que gane el combo de Facore Shop Gabriela espero por ti y por favor familia rojas grillo por favor escríbeme un número o me mandas un mensaje este entre el 1 y el 23 por favor ok y cuando tú me lo escribas entonces diré quién es el el ganador ok déjenme hola taquesita cómo estás el 4 señora Mari Gabriela ahí está es oficial dice familia rojas grillo el número 4 y el número 4 pertenece a yo no sé si hace punto de cruz pero si no hace ya está ya tienes la primera parte Sandra Cordó no sé si Sandra estará conectada Sandra es una muy buena amiga seguidora este colaboradora con mi canal este gracias también Gabriela por darnos el número número 4 el combo déjenme decirles que el combo se va a Miami se va a Florida ok Sandra Cordón te ganaste el combo de favor déjenme revisar si hay alguna pregunta Silvia Ruiz Mari se podría usar la guata que se usa por ejemplo en los bolsos o sea o sería muy grueso yo creo que sería como muy grueso sería muy grueso sobre todo por este punto o este nudo que se hace o sea si ustedes pudieran sentir esto miren en este punto se están se están uniendo cinco posiblemente diez capas de tela ok entonces este es como muy es como muy grueso y lo otro es que quien quien lo haga directamente en cualquier tipo de guata tiene que prestar atención porque la tendencia es que la guata o el flis a medida que uno va agregando 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 él se va encogiendo es como que se consume es como que se encoge entonces quizás al final corren el riesgo de que no te vaya a quedar el tamaño exacto entonces buena pregunta eh Silvia si utilizan entretela o estabilizador como estoy utilizando yo cortenlo exactamente al tamaño que les dije al inicio de la clase si utilizan una guata cortenla más grande hagan todo eso sí tienes que calcular y calcular hasta dónde te vas a lanzar con tiras porque no necesariamente la guata va a ser más grande pero no necesariamente necesitas cubrir la guata completa porque porque la guata la vas a tener un poquito más grande que el tamaño final también si no te importa perder un poquito más de tela por supuesto que iría más seguro pero la ventaja de la entretela es que la entretela está cortada al tamaño exacto que yo quiero que me quede y luego es mi guía para ir rellenando 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 los espacios hasta que yo no vea así como de este lado usted ven ya la entretela está cubierta completa ves y es y esto mismo que estoy haciendo yo aquí tiene que terminar de cubrir todo y luego que termine de unir todas las piezas entonces lo voy a voltear y voy a recortar cualquier exceso como este lado que tiene exceso lo voy a recortar al ras del tamaño de la entretela es más fácil ok por supuesto lo pueden hacer con guata ya dije pueden hacerlo más grande pero después tendrán que calcular exactamente dónde van a estar recortando eh buenas tardes señora Mari que tenga un lindo inicio de semana me encantó esos paneles y todas las telas hasta se lo enseñó a mi esposo pues nos encanta también el café si es delicioso Yolanda Vélez está preguntando cómo se llama la colección la colección la colección se llama Café Culture ok se llama así como está aquí Café Culture y déjenme ver si está tengo uno más largo aquí está aquí está la información completa Café Culture y es del fabricante Norcott ok está bien ok déjenme ver para aquí abajo si hay alguna pregunta Rosario Espejo está preguntando qué marca es la entretela la enseñé al inicio de la clase y es pelón 809 ok pelón 809 esta es doble ancho creo que esta misma la venden tiene dos presentaciones ancho o sea pequeño y este es doble ancho rinde un poquito mejor tiene pegamento por uno de los lados y así 809 tiene bastante cuerpo o sea es mediana a fuerte no es tiesa pero tampoco es de la suavecita este le da es más eso es lo mismo que usan aquí en los cuellos y es quizá la la entretela más más común que se consigue por en todos lados inclusive puede ser un poquito hasta más gruesa señora señora mary irá en la base con una manga o un atado sí y en el kit tiene suficiente tela para de la tela que va en el kit de reverso te sale la manguita donde está colgada ok y se acaba con ribeta de todas maneras el miércoles me queda otra media hora más de estos proyectos y este le voy a continuar entonces y les explico también el el individual que es la misma técnica o sea no voy a estar haciendo un individual en una clase porque sería repetir exactamente lo mismo y en el en el individual que es este que tengo aquí atrás este le coloqué la entretela y queda quedó un poquito más durito ok ok Sandra ya supiste verdad me imagino que ya te dijeron así gracias feliz que estoy ok muchísimas gracias por haberme ay si vuelvo otra vez para irme sin enseñar la foto bueno pues me me dejan de seguir ya va un segundo déjenme poner aquí saben que no las tengo bueno nuevamente tendré que poner las no las tengo aquí las fotos de el bloque del reto de del grupo unidas por mi mundo en telas el miércoles les prometo esperemos en dios que pueda cumplir este les enseño la foto del bloque de la semana antes pasada porque el viernes se me pasó no lo hice que era cuando lo tenía que hacer y hoy iba lo tenía que hacer y tampoco las tengo no las tengo no las tengo no las tengo no las puedo mostrar nos vemos el miércoles si alguien hizo alguna pregunta y bueno por lunes de desorden no la vi este no se moleste no se pongan bravos este y si es sumamente importante que necesitas la información y yo con muchísimo gusto o te contesto allí o te contesto el miércoles en la próxima clase el miércoles a la misma hora continúo con este proceso si después que vean esta clase este les surge alguna duda en particular por favor dejen ese comentario en aquí debajo que el miércoles eso me nutre para entonces darle quizás este más información porque eh yo trato de pensar en las mil cosas que quizás les van a ser útiles a ustedes quizás no a todo el mundo pero sí a la gran mayoría y uno trata de pensar para tratar de aclarar la clase lo mejor que yo pueda este pero siempre quizás queda algo por fuera entonces escríbeme tu pregunta o tu duda y yo el miércoles este les respondo en la siguiente clase que sigo hablando y utilizando las mismas telas ok para las personas que quizás entraron tarde tengo disponibles a la venta todavía me quedan unos pocos kit de el camino de mesa que fue la clase de la semana pasada tengo de este panel a la venta el pequeño no estoy segura todavía este pero de este grande si voy a tener para la venta y aparte tengo el este es el kit del camino de mesa voy a tener kit individuales de el pendón o el banderín o sea de este que ustedes ven aquí sin el stand por supuesto pero lleva todo lo único que vas a necesitar es tenerla entre tela y la guata o la guata para poderlo terminar y también estoy ofreciendo el kit de los individuales y con el pago o con el kit del banner o del individual automáticamente vas también a poder hacer un individual que es esto que tengo yo aquí ok de dónde van a salir las tiras y todo eso de los hijos que vayan saliendo luego de armar todo tu vale nos vemos el miércoles con el favor de dios si es la primera vez que tienes contacto conmigo te invito a suscribirte al canal aquí debajo donde dice suscribirse también dale la campana y si te llegan a preguntar cuántas veces quieres que youtube te avise o notifique de mis actividades yo recomiendo que pongan todas también los invito a que me sigan por mis redes sociales mi página de facebook instagram mi mundo en telas y para hacer el encargo de estos kits deberás hablarme o comunicarte conmigo por mensajería privada o por un email y por allí yo te doy toda la información muchísimas gracias por haber tomado esta gracias